57 logros concretos de la Secretaría de Gobierno, construyendo paz territorial en el corazón del mundo. De ello queremos resaltar la arquitectura para la paz. Creamos la Comisión Departamental de Paz y tenemos ya la Subsecretaría de Derechos Humanos y Paz. Por primera vez el Departamento de Nariño formulará con la Nación el Plan Integral contra Minas Antipersona y será priorizado en la Estrategia de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Orientamos a 30 municipios en la implementación de la Estrategia de Respuesta Rápida del Ministerio del Postconflicto y coordinamos las Mesas Poblacionales y de Víctimas para su inclusión en el Plan de Desarrollo Departamental. Capacitamos líderes comunitarios de todo el Departamento para la elección de Juntas de Acción Comunal del próximo 24 de abril. Formulamos el proyecto de apoyo comunitario para la implementación de 81 parques biosaludables en los 64 municipios de Nariño. En seguridad hemos realizado ya 8 consejos de seguridad y 4 comités de orden público y apoyamos a la fuerza pública con 6 proyectos logísticos especialmente en época de carnavales y semana santa. Activamos 33 comités y mesas de articulación social, entre ellos la Mesa Departamental de Víctimas, el Comité de Derechos Humanos y la Mesa Departamental Agropecuaria. Y con la asistencia plena lideramos el primer encuentro departamental de alcaldes.